¡Hola mis chicas y chicos! Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Roxy Bella, por si no me conoces y es primera vez que entras a este canal. Y es que lo bueno es que ya comencé con los vídeos un poco más creativos. Yo en este mes no soy de realizar maquillajes ni terroríficos, ni con sangres, ni cortadas, sino que en esta oportunidad me voy a ir un poco más allá. Eso no significa que no vayan a aprender en este canal porque como les mostré en el vídeo de hoy vamos a hacer efectos especiales. Y es que lo bueno de esto es que es bastante fácil, económico y sencillo. Lo vas a poder recrear desde tu casa porque lo que necesitamos son muy poquiticas cosas. Ya que todo esto de las redes sociales está en tendencia de compartir vídeos con tus familiares, con tus amigos, por qué no ser un poco más creativo. Y sacarle jugo a lo que yo te voy a mostrar en este vídeo. Así que desde ya te recomiendo que te suscribas en el botoncito rojo para que no te pierdas los vídeos que te voy a mostrar a lo largo de este mes. Así que sin más preámbulo, comencemos. Una de las cosas más importantes de este vídeo es que va a ir por etapas. Así que es súper importante que lo veas desde el principio hasta el final. Porque las dos cosas van a ser clave para que así tu vídeo te quede espectacular. Ok, ya dicho esto, lo primero que vamos a necesitar es un poco de témpera. Si quieres que este efecto sea sólo notorio para tus ojos, entonces lo primero que vamos a necesitar es un corrector. Lo vas a aplicar en toda el área que quieres que tus ojos cambien. Esto básicamente es el efecto que se utiliza en el cine, pero que lo vas a poder hacer tú misma o tú mismo desde tu casa. Cuando se trata en el área de los ojos es importante que no utilices ningún producto como témpera, sino que apliques productos que sean especiales para este tipo de casos. En lo particular yo estoy utilizando un corrector y voy a utilizar una sombra color verde limón. Tiene que quedar bastante amplio porque recuerda que esto va a ser como especie de un televisor, aquí es donde se va a proyectar las imágenes que quieras colocar. No lo vayas a sellar con ningún corrector, sino que automáticamente te vas a una paleta de sombra y yo en mi caso voy a aplicar esta sin sellar el corrector para que así quede todo el pigmento verde. Aplícalo a toquecitos con mucho cuidado. Va a quedar algo así, así que lo que voy a hacer es repetir el mismo paso del otro lado para continuar con este video. Mis chicas, y así sería el resultado final. Yo voy a hacer las tomas, pero es importante que cuando ustedes se vayan a grabar no haya ningún elemento verde detrás. Así que lo que yo voy a hacer es quitar todas las cositas verdes para no confundir mi rostro de lo que está atrás, porque si no también va a cambiar la imagen. Y este sería el resultado final. Lo que les acabo de enseñar es como la base, pero por ejemplo si quieres cambiar alguna parte de tu cuerpo, en mi caso voy a poner la frente y no quieres gastar sombras porque sería mucho producto, puedes utilizar algún producto en témpera, pero tiene que ser verde verde. Lo que aquí sí te recomiendo es que utilices una brochita de estas que son bastante económicas, que las puedes conseguir en todo un dólar, para que no dañes tus brochas. Y lo vas a aplicar en el área que desees. Y este sería el segundo efecto, este va a ser uno de mis favoritos, porque aquí puedes insertar muchas cosas, pero a su vez dar noticias. Como por ejemplo, vas a ser papá, es niña, te quieres casar conmigo, feliz aniversario, feliz día del amor y la amistad, feliz navidad, feliz año nuevo. Entonces puedes reflejar como que todos tus pensamientos, pero en tu frente. Así que si te están gustando las ideas que te estoy dando, no olvides de darle unos deditos arriba y suscribirte. Otra de las ideas bastante cool y que a mí en lo particular me gusta es utilizar una de estas cintas adhesivas, pero en color verde, y puedes como realizar accesorios. Así que puedes hacer un maquillaje bastante fancy, glamoroso, te puedes hacer collares, anillos y que esto a su vez cambie el motivo. Aquí les estoy dando muchísimas ideas para que ustedes se pongan bastante imaginativos y puedan recrear lo que ustedes deseen. Pero si eres un chico y no te interesa mucho esto de lo que es el rostro, collares, ni nada de eso, no te preocupes porque tengo un truquito muy bueno para ti. Sobre todo si eres cantante, eres músico o te gusta alguna actividad en específico. Porque puedes comprarte una de estas camisitas bastante verdes, son franelitas en algodón que se consiguen a muy buen precio y económicas. Te las puedes colocar encima, puedes bailar con ella y puedes cambiar el efecto. También puedes utilizar algún tipo de zapato en esa tonalidad. Yo no conseguí zapatos, pero sí conseguí unas pantuflas. Así que cualquier cosa verde vas a poder lograr. Ahora bien, aquí viene una de las partes bastante importantes y es que ya sabes cuál es la técnica que debes de realizar. No debes de tener ningún elemento verde atrás, debes de estar bien alejado de la cámara, no grabarte así de frente. Y ahora voy con la parte de la edición. Normalmente estos tipos de truquitos yo los realizo en la computadora, pero te lo voy a enseñar a realizar tanto en el teléfono Android como iPhone y en la computadora. Con aplicaciones bastante sencillas y rápidas. Así que bueno mis chicas y chicos, si les gustó este video ya saben lo que tienen que hacer, darle me gusta a este video y compartirlo. Y si eres nuevo, suscribirte. Porque si haces esos pasos y me escribes aquí en los comentarios que estás participando, entonces te podrás llevar un set de brochas de la marca The Sigma que está increíble. Son brochas de maquillaje profesional y miren todas las que traes. También podrás llevarte un paquete de pestañas, una paleta de la marca de Morphe que me encantan. Una paleta de la marca de Ofra. Esta contiene tanto contornos como iluminadores. Una paleta de iluminadores de la marca de Huda Beauty, bastante conocida. Está espectacular. Uno de estos limpiadores faciales para remover o exfoliarte el rostro. Y muchísimos otros productos como otra paleta de sombra de la marca de Huda. Esta paleta de sombra que tiene tonalidades bastante neutras y necesarias para cualquier kit de maquillaje. Una paleta de labiales, otra de contornos, unas uñas bastante dramáticas. Más paletas de sombra, productos para las cejas, toallitas desmaquillantes. Porta cosmetiquera, también tenemos bronzer, tenemos labiales de Huda que son de excelente calidad. Productos de la marca de L'Oreal como un producto para las cejas, otro para sellar. Y muchos otros productos más como máscara de pestañas. Así que si quieren participar saben que los pasos son bastante fáciles. Nos vemos en este canal todos los miércoles, viernes y sábado a las 4 de la tarde, hora del centro. Un beso y espero que disfruten cada uno de los consejos y truquitos que les enseñé en este canal. Así que prepárense para más. ¡Chao, chao! Lo primero que vas a hacer es ir a tu teléfono, buscar el Play Store o App Store. No importa si tienes Android o iPhone porque King Master sirve para cualquiera de los dos teléfonos que tengas. Este es el icono que te debe de aparecer. Yo estoy muy familiarizada con esta aplicación porque fue la que comencé a editar mis videos. Luego le vas a dar en el circulito que es para crear una nueva película. Este sería cómo se ve, lo puedes hacer tanto de tu teléfono como un iPad. Vas a meterte en tu galería de fotos, vas a seleccionar primero el video que quieres de fondo. No el video en verde. Yo aquí tengo mi carrete normal de la fotografía que tengo en mi teléfono. Así que voy a colocar una bastante random como por ejemplo esta de un tutorial de maquillaje para Instagram. Luego que haces este paso, aquí estaría el video. Puede ser uno de música o un video especial que hayas preparado. Luego le vas a dar a Layer, no a Media. Le vas a dar a Odd que es para seleccionar el video que tiene verde. Lo vas a acomodar porque acuérdate que la imagen de atrás es la que se va a reflejar en tu camisa, en tus ojos, donde quieres que aparezca la imagen. Luego que lo acomodas le vas a dar a Chrome K, que es esta muñequita con el fondo blanco y le vas a dar para activarlo. Luego aquí tienes que mover los settings o las configuraciones, tanto de arriba a fondo negro como la de abajo, para ver qué tanto quieres que se vea o qué no. Estos son todas las tonalidades que puedes cambiar de color. Yo en este caso utilicé el verde. Y aquí poco a poco lo vas a ir moviendo hasta que tú veas que la imagen se vea perfecta. Recuerda mover los dos botones, no solamente uno. Luego de que ya estás de acuerdo, cómo se ve la imagen le vas a dar a la flechita de arriba. Luego que ya reproduciste el video y estás satisfecha o de no ser así, puedes cambiar el video que quieres que se refleje en tu camisa, en tus ojos o en tu frente y buscar el que más te guste para colocarlo encima y volver a reproducir la imagen para que veas qué tal se ve el video. Solo tienes que tener un poco de paciencia para configurarlo perfectamente bien, que se vea en el área verde o en el área de los ojos, ir acomodándolo, ir agregándole música. Lo bueno es que esta aplicación te lo permite hacer. Esto no es un video patrocinado por esta aplicación, pero es la que yo utilicé y con la que sé que se puede realizar estos tipos de cambios de efecto. También lo puedes hacer con la aplicación Final Cut Pro, que ya es un poco más costoso y está disponible para iMac, pero es una aplicación que cuesta 300 dólares. Así que esta es gratis, te permite descargar 4K, HD, Full HD. Luego le vas a dar exportar. Aquí te dice si quieres pagar mensual, tú le dices que no y le das exportar y se te va a empezar a guardar. Lo único malo de guardarlo de esta forma es que te va a aparecer a mano superior Key Master, que es la marca de agua de la aplicación. Pero como dice allí, puedes pagar para que la quiten. Así que bueno, chicas, esto es todo. Es muy fácil de realizar. Puedes hacer cualquier cambio que desees en la tonalidad verde. Muchísimas gracias por verme. Y espero que se suscriban para que sigan aprendiendo. Un besote y nos vemos en el próximo video.